¡Cálliz! 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 ¡Está cerrada mosquitas muertas! ¿Qué hacemos? ¿Quieres los broches? Bueno, vamos a tomarnos algo. Venga, nos tomamos unas cañas. Perdona, ¿eres Cálliz Hilton? Sí, tía. ¿Qué pasa? Tía, pues que me tienes que decir cuando es la próxima enciclopédica, que tengo unas ganas de ir porque la última vez me lo pasé súper bien. Y me tienes que decir que viene para la próxima. Que no lo sabes, tía. Que no sabes quién viene, por favor. Pero tía, tú no sigues nada del Mayes Fellini, nada. ¿En qué mundo vienes? ¡Vienen las Fellini! Las Fellini. No me lo creo si no vienen desde antes de verano, Cálliz. Esto es, vamos. Voy a ser fan de las Ciclopédicas toda mi vida. Colega, pues dime cuándo vienen. Pues Cálliz, el 13 de diciembre. En la antigua, calle Torrecilla de Leal, número 12. Que tú ya lo sabes, pero hay la gente que no lo sabe. ¿Qué metro es? El Metrator Antón. Metro Antón Martín. Y a partir de las 10 de la noche, eh. Salís de la tri y os vais corriendo para enciclopédica. Y habrá suerte otra vez, que yo quiero que me toque ya el kit de mosquitas. Tía, y es que no solo el kit de mosquitas muertas, tendremos más regalos. No van a faltar condones a casco porro. La Fundación Triángulo que nos los ofrece. Y no sé, ¿quién más va a pinchar? Pues, ¿quién va a pinchar? Borrachas Provincialas DJ Set FF desde Albacete. Y tendremos a la Maricarmen amenizando nuestra fiesta con su sentido de humor abierto. Y Dres Code, por supuesto, no faltéis sin vuestra peluca. Yo tiro la basura con la peluca. Y por supuesto, tendremos a nuestra superestrella, Caris Hilton. Caris Hilton estará pinchando bacalao, un poquito de Revenven, un poquito de Electropo. Vamos, lo que más os gusta a vosotros, nuestro público enciclopédico. Caris, pues el día 13 nos vemos allí. Vale, fanática, allí nos veremos. Hola, Felini. ¡Vámonos, Luna! Luna, tenemos que mirar a este peluca de todos, Caris. Es que la gente sale con peluca ya por la calle. Es que enciclopédica marca tendencia. ¿Quién tendrá las ganas de afirmar que no sirves de nada? No vas a cambiar. ¿Quién pondrá la vela San Sebastián para que nos pertenece?